Que tiene tu amor Que no lo olvido Que tiene tu voz Que aún la escucho No existe canción Que me consuelve Qué tristeza mal Cuando no te ves Dime por qué No te puedo olvidar Siempre estoy pensando en ti La gente critica que es muy tonto El quererte tanto así No te puedo olvidar Siempre estoy pensando en ti La vida bien sabe que hice todo Por retenerte junto a mí Pero no Para ti el orgullo Vale más que el verdadero amor Que tiene tu amor Que tiene tu amor Que aún la escucho No existe canción Que me consuelve Que me consuelve Es tristeza mal Cuando no te ves Cuando no te ves Dime por qué No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Siempre estoy pensando en ti La vida bien sabe que el orgullo La vida bien sabe que hice todo Por retenerte junto a mí Pero no Para ti el orgullo Vale más que el verdadero amor No te puedo olvidar 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 Gracias por ver el video.